Hubo una muy lamentable publicación en redes sociales del presidente de Colombia, donde al parecer o no se estudió la historia, o deliberadamente quiso borrar parte de la historia bolivariana o del sentimiento bolivariano, y él dijo que los padres fundadores norteamericanos, agradeció a los padres fundadores norteamericanos por haber contribuido de la forma que lo hicieron en la independencia de Colombia. Quería una respuesta de ustedes, que son ambos estudiosos de la historia y de la historia bolivariana en ese sentido. Y también, este numeral 9 de la declaración del grupo de Grima, dice, condenan cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad de la región. Hacen un llamado al régimen, dice el grupo de Grima, de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos. En ese sentido, escuchen bien, compatriotas todos, manifiestan su profunda preocupación por la interceptación realizada el día 22 de diciembre de 2018 de una nave de investigación sísmica por parte de la Marina Venezolana dentro de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guayana. Fíjense que están atentando contra la integridad territorial de la República, declarando este grupo de gobiernos una zona que es territorio venezolano como territorio extranjero en una situación tan compleja como la de ahí con Guyana. Entonces yo quería que una opinión de los especialistas que nos acompañan aquí sobre ese tema histórico-político, pero sobre todo que digamos claramente para quienes nos escuchan en Venezuela y quienes nos escuchan fuera de Venezuela contra quién es el ataque, por qué es el ataque y por qué todas y todos nosotros tenemos que asumir el día de hoy que la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela es un acto de soberanía de la República que nos compete a todas y a todos. Profesor Luis Brito. Bueno, la contribución del gobierno de Estados Unidos a la independencia de Colombia fue contrabandear armas a favor de lo realista y por eso nuestra incipiente flota en ese momento capturó dos naves, la Irving y la Tiger no, perdón, la Liberty y la Tiger que estaban contrabandeando armas enviadas por Estados Unidos para favorecer a los realistas aquí Bolívar los pilló y les dijo señores, esa causa es decidida por nuestros tribunales y eso quedó de ejemplo para la defensa de la soberanía entonces acabamos de enterarnos de que el presidente de Colombia no sólo ignora una enorme cantidad de cosas sino que no tiene idea de la historia de la independencia de nuestras repúblicas latinoamericanas ahora, ¿por qué adoptan esas posiciones? por la misma causa anterior son gobiernos que están subordinados a las pretensiones imperiales de Estados Unidos Estados Unidos, se decía los borbones después de que pasaron una serie de cosas que no habían ni olvidado ni aprendido nada Estados Unidos no ha ni olvidado ni aprendido nada todavía creen que somos su patio trasero todavía creen que ellos son la primera potencia del mundo cuando China los dejó atrás hace tiempo y ellos piensan que América Latina es no sólo su patio trasero, su basurero y que los presidentes de América Latina están allí únicamente para cumplir sus instrucciones entonces si hay un país que es disidente que no se somete a la hegemonía de Estados Unidos atáquenlo, hagan todo tipo de provocaciones declaraciones contra él y de amenazas es interesante que hablen de que Venezuela los está amenazando en los últimos meses hemos sabido de maniobras militares de todos los países vecinos de un país que está ocupado por siete bases estadounidenses y que ahora forma parte de la organización del Tratado Atlántico Norte cuando ni siquiera está casi en el Caribe de países que no tienen nada que ver Brasil ha estado haciendo maniobras militares en nuestro territorio ¿Quién está amenazando a quién? Venezuela ha estado tranquila, impertérrica, pacífica sin nervios ante toda esa serie de provocaciones entonces bueno yo diría que miren en el espejo es decir ¿Quién está provocando? ¿Quién se está intrometiendo en las cuestiones de los vecinos? ¿Quién resulta una amenaza? ¿El amenazado o el amenazador? ¿Quién es un peligro para nuestras naciones latinoamericanas? ¿Los que defendemos la soberanía o los que piensan que la soberanía de los países de América Latina y del Caribe no debe existir porque sólo existimos para cumplir los designios de aquellos que según Bolívar estaban destinados a plagar de miseria el destino de América en nombre de la libertad? ¿Pueso de Escarra? ¿Si quiere tomar? Sí, gracias Gracias Bueno, mis queridas amigas y amigos la verdad es que esto tiene desde el inicio de la nacionalidad tiene sus raíces pero más cercano en el conflicto del Atlántico Sur los países de América se habían reunido en Brasil para establecer un tratado interamericano de asistencia recíproca que consistía en la no intervención de países extranjeros en el continente cuando se produce la situación de las Malvinas que era el momento preciso en que entraba en juego el TIAR el sistema de seguridad colectivo la respuesta fue que los Estados Unidos apoyaron a Inglaterra en contra de Argentina dejando una herida enorme en el pueblo latinoamericano las intervenciones de los Estados Unidos lo fueron en Santo Domingo también lo fueron en Haití hay otras formas de intervención como las nueve bases en Colombia nueve niñas menores de edad violadas por los militares norteamericanos quienes de acuerdo a lo que firmó Colombia con Estados Unidos no pueden ser juzgados por la jurisdicción colombiana sino que ellos deben tratar el asunto en los Estados Unidos es decir no solo es la intervención como tal sino que es una actitud arrogante humillante y además violadora de derechos fundamentales hubo un momento en que en el pensamiento político internacional de América nos dividimos entre el monroísmo James Monroe y Simón Bolívar el monroísmo con su tesis de América para los americanos y la idea de Simón Bolívar del equilibrio del universo frase de él mediante la unidad de los pueblos de la América Latina esto fue saboteado por las oligarquías de entonces el síndrome de Santander para cualquiera que lo estudie es verdaderamente grave en aquel momento y aquella idea de la identidad de la nacionalidad común ya expresada por Bolívar la sociedad patriótica siendo un muchacho en la carta de Jamaica en el discurso de Angostura en la circular convocatoria de Panamá e incluso cuando transitan la inmortalidad en el último mensaje que deja a Colombia la grande es decir la unidad latinoamericana hoy estamos enfrentando esto con claridad porque preguntaba Tania con mucha agudeza se ataca así a Venezuela porque Venezuela es una luz en el continente de autonomía de independencia de dignidad y de capacidad de lucha de su pueblo pero además hay otras razones nosotros lo quiso así la providencia una tierra de gracia somos la primera potencia mundial de petróleo y en general de energía somos una potencia fundamental en materia de gas lo somos también en materia de minerales preciosos pero también de minerales estratégicos y lo que es más importante lo que es fundamental nosotros tenemos un pueblo extraordinario que está dispuesto a dar la vida por la libertad y la independencia de esta nación ayer permítanme recordarles algo no recordarles decirles algo personal yo he sido sancionado no solo por los Estados Unidos sino por otros países fui expulsado a la Federación Interamericana de Abogados de Washington suspendido de la Academia Interamericana de Derecho Internacional no lo digo por nada pero era el primer venezolano que ocupaba esa posición decide los Estados Unidos por una razón que desconozco hace dos semanas avanzar fuertemente contra mi familia y al final se planteó un problema de orden internacional la hija de mi hija nueve meses un año estaba en una situación ella debía venir pero si le revocaban la visa quedaba en situación de ilegalidad y los Estados Unidos no tenían ningún problema de ninguna naturaleza en separar a la madre de la hija bueno hubo llamadas yo personalmente no tengo nada que hablar con el Departamento de Estado y así lo manifesté no sé para qué me llaman no tengo nada que hablar con nadie del Departamento de Estado la niña vino con el gran apoyo debo decirlo así de nuestra Cancillería tiene que regresarse para que con un lapso de 15 días ordene sus papeles y a pesar de tener un año o nueve meses y algo perdón once meses y algo decidí ella se está yendo en este momento pero tenía el compromiso con ustedes este decidí que debía ir al mausoleo del padre de la patria siendo una niña me la coloqué aquí en el brazo y le empecé a decir quién estaba en ese sarcófago y aunque no lo crean guardó silencio durante quizás mi fastidiosa exposición pero no sólo guardó silencio sino que se comportó como hay que comportarse ante el sarcófago del padre de la patria y ocurrió un hecho que quiero comentarles y con lo que termino cuando la regresé a la casa hay muchos Simón Bolívar claro está pero hay uno que es un muñeco lo agarró lo besó y lo acunó eso para mí es suficiente para dar la vida por esta patria como sea que está de verdad gracias 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 doctor escarraco sobre todo por ese último sentimiento más tarde comparto con ustedes a través de las redes sociales la fotografía del doctor escarraco la nieta que yo la tengo porque soy reportera que yo la tengo